¿Quién más usaría un hombre tan tonto como Bullfrag? Como sea, Bullfrag es asombroso. Sabía que eras tú cuando apareciste. No podía arriesgarme a que los incursianos supieran que estaba de vuelta en la Tierra. Por eso no iba a decir nada hasta que estuviéramos a salvo. Será mejor que lo creas. Mi papi te va a freír vivo por haber vuelto. Y al resto de este miserable planeta. Claro que estarás confundida por mí, ¿cierto? Es emocionante ir en contra de lo que papi dice, ¿eh? ¿Qué? Bueno... Ah, yo... Ahora que soy incursiano, atea, te veo de un modo totalmente nuevo. ¿Cuál modo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Eres especial. Esos grandes ojos, la pequeña gorrita, esa feroz indiferencia. Ay, bueno, es instinto, ¿sabes? Soy de sangre fría por naturaleza. Ah, voy a vomitar. Eso fue asqueroso. No me culpes, culpa este ADN.